Es los pavos de la victoria, que vean. No confesen, Lucita, da con la glosa. Gracias, hermano. Feliz cumpleaños para todos. Y un feliz cumpleaños para mi amigo Digno. Gracias, Maranela. Gracias. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias. Gracias, Maranela. 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 Y la señora. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela. Gracias, Maranela.